Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta amor y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiaré en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco yo en ti Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Y si así hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es malos y lo peor es que ya no puedo sufrir Y ahora tratar de conquistar con vano afán Este tiempo perdido que nos deja vencidos Sin poder conocer eso que llaman amor para vivir 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 Para vivir